Guachu Guachu significa sin padres en un idioma mapuche y hace referencia a los gauchos vamos a ver cual es el origen o de donde proviene la palabra gaucho o gaullo como dicen en el sur de Brasil que en definitiva siempre hace referencia a lo que son y fueron los jinetes de llanura se le atribuyen distintos orígenes del francés por ejemplo Monlau dice que viene de gauche yo no se habla francés pero bueno, quiere decir izquierda Maquena dice que proviene del latín y que no se sabe su origen y que quiere decir alegre nosotros acá en la Argentina y en todo lo que es la región del cono sur para nosotros los gauchos si son los jinetes de llanura algunos también dicen que la palabra proviene de un término árabe yo creo que o sea mi creencia mi creencia es que viene del mapuche de huachu para considerar a la persona vagabunda jinete de llanura sin padres porque huachu quiere decir huérfano que andaba recorriendo la llanura pero no le quito el hecho de ser alegre porque según una tribu un idioma también derivando de lo que son los mapuches es largo el tema este del mapungundun viene de caucho y caucho significa abrigo y abrigo quiere decir también hacer la gauchada y para nosotros es lindo esto de hacerme una gauchada entonces dejemos de denigrar a los gauchos como ciertos escritores por ahí querían decir y los denigraban y no los trataban bien sino que reivindiquemos la palabra a partir de lo que quiere decir gauchada de lo que quiere decir alegría de lo que quiere decir reunirse para tocar la guitarra para vidalear o para tomar simplemente una rueda de mate